Más te quiero acompañar Soy víctima del domicilio Ese que ya es nuestro exilio Donde algún día me van a encontrar Ya que vida, yo sé que no eres mía Esto es algo irreparable Contigo estoy inestable Más te quiero acompañar Vida, dejaré que te escapes Y si lo haces me mates Donde algún día me van a encontrar Ya que vida, yo sé que no eres mía Cuando menos, unos minutos serenos Merecemos En un rincón con mi espejo Para vernos Y finalmente nos demos En la oscuridad Todo lo que nos debemos No eres mía Me alejo Mi vida En el espejo Más te quiero acompañar Cuando menos, unos minutos serenos Merecemos En un rincón con mi espejo Para vernos Para vernos Y finalmente nos demos En la soledad Todo lo que nos debemos Reconocernos Y por último Por piedad Nos perdonemos No eres mía Me alejo Mi vida En el espejo No eres mía